Música Tú, quieres mirar, y en mi gloria estás, si caminas por ti, llegarás. Llegarás, llegarás. Ya el Señor levantas tu voz Y juntos caminar tu voz de cristal Y es que me das Que en victoria tú no estás Que en victoria tú no estás ¡Vamos, vamos a llegar! ¡Vamos! 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 y yo 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 a dorar a dorar a dorar siempre de amar siempre de libertad siempre de amar siempre de siempre de siempre de amar siempre de libertad siempre de amar tiempo de libertad tiempo de amar siempre de libertad siempre de Ese es el tiempo de conquistar, lo que ha prometido es alcanzar Ese es el tiempo de conquistar, lo que ha prometido es alcanzar Ese es el tiempo de conquistar, lo que ha prometido es alcanzar Ese es el tiempo de conquistar, lo que ha prometido es alcanzar Yse es el tiempo de conquistar, lo que ha prometido es alcanzar Yse es el tiempo de conquistar, lo que ha prometido es alcanzar Yse es el tiempo de brillar en la vida